Muy buenas tardes a todos, estamos prácticamente apenas un día de diferencia para dar comienzo al día del juicio donde solicitamos a Kadosh Baruch Hu que nos perdone por todas nuestras malas acciones y decisiones que vivimos durante un año pero también, es muy bueno también saber que hay que pedirle perdón a Seteshubar todos los días a Dios o cualquier acción que hayamos hecho pensamiento o palabra o algo que hayamos hecho, lastimado a alguien o también inclusive si nos lastimaron también dejar eso en manos de Dios es bueno siempre no poner dolor, malos sentimientos porque cuando tenemos malos sentimientos o pensamos que alguien nos lastimó terminamos culpando mucho a nosotros mismos y realmente el melodrama no termina perdonar a quien nos sirvió puede ser difícil y cuando sentimos que nos han lastimado es natural desear que el perpetrador sea castigado o al menos que se disculpe y reconozca lo que hizo mal cuando no recibimos ninguna disculpa solemos guardar rencor y al final somos nosotros los que terminamos sufriendo para ayudarnos a deshacernos de nuestros bagajes tóxicos nuestros sabios con su profundo entendimiento de la naturaleza humana instituyeron una plegaria especial de perdón que debemos decir cada noche antes de dormir esto lo encontramos en el Siddur y claramente en el Siddur cada noche nosotros en el Shema cuando decimos el Shema antes de dormir decimos perdono a todos los que me hayan gritado antagonizado o que haya pecado contra mí ya sea en relación a mi cuerpo, mi dinero, mi honor o en relación a cualquier otra cosa mía ya tanto si fuese accidentalmente como si fuese de otra forma intencional tanto así como conscientemente como si fuese de forma inconsciente tanto si fuese de forma verbal como si fuese por medio de la acción ya sea en esta encarnación o en otra y que nadie se ha castigado por mi causa perdón no significa que condonamos lo que nos hicieron ni que nos reconciliamos necesariamente con la persona que nos sirvió en algunas ocasiones eso no sería lo mejor para nosotros perdonar significa que dejemos de estar atrapados en nuestras emociones negativas en el deseo de que quien quiera que nos haya herido sea castigado es mucho más fácil decirlo que hacerlo y aquí hay cinco poderosas estrategias que podemos ayudarnos a perdonar con mayor facilidad entonces les voy a mencionar estas cinco estrategias Baruch Hashem que de la luz que nos ilumina Esrat Benjamín Benjamín Rapapaport y él nos aconseja que la primera estrategia es es bueno para nuestra salud perdonar a los demás tiene grandes ventajas para la salud el Stanford Forgive Project proyecto del perdón de Stanford condujo en el año 2001 un estudio en gran escala sobre los defectos de perdonar en una serie de variables y encontraron que perdonar reduce significativamente el nivel de estrés los sentimientos de enojo y de aflicción y aumenta el nivel de optimismo así que es muy bueno saber que para mi buena salud lo mejor es perdonar aunque si alguien no me pide perdón perdonar no voy a esperar que alguien me pida perdón como muchas personas que tienen que decir que otra persona sea castigada o que me pida perdón perdonar usted sabe cuántas veces nosotros diariamente le faltamos a Dios y porque una persona me hirió yo tengo que sentirme el más ofendido quien realmente debe sentirse más ofendido es el creador quien no lo hace quienes somos nosotros para ser mayor que Dios eso es lo primero claro claro no, verdad acá solo uno me dice a mí tienes que seguir la relación con la persona que te hirió ¿ok? ¿verdad? ¿verdad? si una persona que una buena persona y por alguna situación te hirió tú la perdonas no necesitas regresar a esa buena relación y recuerda a los buenos momentos que vivieron para que no se dañe la relación porque a veces cuando la relación comienza a dañarse y se daña, se daña y termina dañándose mucho peor mejor dejarla ¿verdad? como hasta pero también acá dos o lo que uno enseña nosotros deseamos tener una buena relación con Dios y que nos perdone entonces tenemos que imitar a Dios también ¿cómo yo puedo pedir a Dios que me perdone y que siga una relación conmigo? si yo no se hace lo mismo ¿ok? dos encontrar un significado uno de los fundamentos básicos del judaísmo es que todo tiene una razón a menudo las lecciones más valiosas de la vida vienen con un elevado costo a pesar de que nosotros nunca elegiríamos ser heridos con frecuencia aprendemos más que cualquier otra cosa sobre nuestra resistencia nuestra fortaleza y lo que realmente nos importa específicamente gracias a estos eventos que son realmente duros apreciar lo que ganamos en términos de crecimiento puede facilitarnos la tarea de abandonar la negatividad que nos condujo a donde estamos ahora en nuestra vida a veces le preguntamos a cada solo ¿por qué alguien me lastimó? vamos a recordar si alguien tú no lastimaste cuando eras un niño cuando era ver a un jovencito a mejor lastimaste a alguien en la escuela a mejor no te recuerdas a mejor lastimaste a alguien en tu trabajo a mejor lastimaste a alguien en el camino cuando ibas en la calle pero no te recuerdas cuando al cada solo nos envía nuestro verdugo para que no lastimes porque algo hicimos también y necesitamos pagar ¿verdad? ese asunto ante Dios cuando digo pagar es recordar que hicimos algo mal para que le podamos pedir perdón a Dios por eso cuando hacemos video que decimos hay dos formas una general y una solamente dando la mala lo que hicimos mal pero en ocasiones nosotros no podemos recordarnos todo entonces ¿qué lo debemos hacer? lo que es correcto por lo menos lo que puedo pensar yo y lo que yo hice es que le pedí a cada solo que me trajera a mi mente todo aquello que yo hice mal para yo poder pedir perdón realmente eso realmente es una teshuva una teshuva verdadera una verdad un acercamiento un retorno a Dios verdadero ¿por qué? porque cuando hacemos algo en forma general realmente lo estoy haciendo pero no estoy mirando atrás cuáles son mis errores para yo poder mejorarlos y no traerlos de la misma forma o peor al nuevo año ¿ok? entonces a lo mejor es pedirle a Dios ayúdame a traer todos estos recuerdos de a quien yo lastimé que yo hice mal para yo poder pedir perdón para yo no volver a cometer esa falta para aprender de que eso no se debe de hacer número 3 juicio debes dar cuenta de darte cuenta que cuando nos sentimos agraviados tienes mucho que ver con la forma en que percibimos las acciones y los motivos de la otra persona nuestros labios nos enseñan que no deberíamos juzgar a una persona hasta que hayamos caminado en sus zapatos en parte debido a la dificultad de juzgar aceptadamente debemos preguntarnos si nuestra lectura de la situación es completamente precisa quizás las cosas no son exactamente como las imaginamos e incluso si lo fueran podemos entender por completo todo lo que provocó que esa persona se comportara como lo hizo tenemos a la vista todas las piezas que formaron el rompecabezas en ese momento cuando consideramos que existen otras posibilidades y nos damos cuenta de nuestras limitaciones por lo general nuestra posición pierde fuerza y si nos hace más fácil nos hace más fácil perdonar número 4 la regla de oro todos nos equivocamos y eso nos incluye a nosotros todos nos equivocan y eso nos incluye a nosotros y tal como nos gustaría que los demás nos perdonaran por nuestras ofensas nosotros también deberíamos estar dispuestos a perdonar a los demás una persona que no sabe perdonar a cada solo lo que va a hacer es que va a enviar un verdugo que la lastime y no estoy hablando que la persona que el verdugo va a lastimar a la persona sino la persona que no sabe perdonar va a lastimar al verdugo y esa persona va a tener que pedir al verdugo perdón y a cada solo le va a endurecer el corazón al verdugo para que no la perdone para que esa persona sienta en el mismo zapato como se sintió la otra persona que le pidió perdón no la supo perdonar no, no podemos controlar el comportamiento de las otras personas solo en el nuestro y no podemos hacer que alguien admira algo que no quiera admitir ahora sin embargo si podemos elegir comportamos de forma más elevada y estar dispuestos a perdonar incluso si no recibimos una disculpa número 5 perdonate a ti mismo la forma en que nos relacionamos con los demás y la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos son a menudo dos lados de una misma moneda en ocasiones la persona más difícil de perdonar es la que vemos en el espejo ya sea por oportunidades perdidas errores cometidos o imperfecciones que creemos que tenemos a veces guardado rencor en contra de nosotros mismos como resultado que puede que fuzgamos sufrir sentimientos de baja estima y que averguemos otras emociones negativas cuando estamos más dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos esto nos puede ayudar a abrir las puertas para perdonar a los demás con mayor falacilidad la Torah declara que deberíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos lo cual implica que nuestra capacidad para amar a los demás está basada en nuestra propia capacidad para amarnos a nosotros mismos perdonarnos es un buen lugar para comenzar y aquí hay algo interesante recordemos que tenemos un ya será estamos en una guerra espiritual y tenemos a un enemigo y ese enemigo va a utilizar todos los recursos y todas las estrategias necesarias para hacer que tu alma sufra y claramente la que mejor cuando tú no puedes amar a otro no te puedes amar a ti mismo entonces no estás cumpliendo lo mismo que acá descubra habla que debes de amar a tu prójimo entonces no solamente eso no estás amando a tu prójimo porque no te estás amando a ti mismo y tampoco puedes amar a Dios porque no te estás amando y no sabes amar al prójimo y como no sabes el valor del amor o de amar entonces como puedes amar a Dios entonces ves la estrategia que puede utilizar tu yes será tu malinclinación para poder atacarte a ti mismo y destruirte realmente tu felicidad tu vida propia hay una fanática historia sobre Israel la Salantel el fundador del movimiento de Musar que destaca el valor del perdón es una ocasión rara Salantel que estaba viajando en un tren con un joven que no le reconoció y que fue increíblemente grosero y ofensivo cuando llegaron a su destino el joven vio la inmensa fiesta de bienvenida que había organizado para recibir a su compañero de viaje Ra y Ra del Salantel cuando se enteró a quien había insultado el joven se orizó actó seguido el joven averiguó donde se encontraba hospedado Ra Salantel y fue a pedir el perdón Ra Salantel lo recibió con calidez y le preguntó el motivo de su viaje el joven respondió que había viajado para ser probado como el sojet matarife ritual Ra Salantel lo envió donde un pariente suyo que era un prominente rabino en la ciudad para que lo tomaran y le tomaran un examen la expectativa la expecticia la expecticia del joven demostró ser insuficiente por lo que Ra Salantel contrató a sus expensas a un sojet experto para que le enseñara al joven hasta que éste pudiera recibir la certificación que deseaba sus alumnos le preguntaron a Ra Salantel por qué había ido tan lejos para ayudar a este joven a quien apenas conocía a lo que le contestó que cuando estaba viajando con él el joven lo había insultado y a pesar de que había perdonado al hombre de inmediato le preocupaba que quizás su perdón hubiera sido incompleto y que guardara algún resentimiento para contrarrestar todo resentimiento hizo un gran esfuerzo de bondad hacia ese joven para reivindicar todo mal que haya podido sentir hacia él cuando realmente queremos hacer algo y perdonamos a otro vamos a buscar hacer lo bueno ayudar a esa persona aunque nos haya hecho mal eso nos va a ayudar a nosotros realmente a que no solamente hicimos no solamente perdonamos a la persona por palabras sino que la acción vino reforzando la palabra y la acción vino reforzando ese sentimiento y entonces lo que hace es que se rompe ese mal sentimiento el ya se hará se aleja y claramente nosotros realmente terminamos haciendo una bonita acción que no solamente la perdoné con palabras sino que fui más allá de mis propias palabras ayudé a la persona que me ofendió o que me lastimó ¿por qué? porque esa es la acción la acción es lo que realmente mira a Dios no solamente que perdonarte con palabras no solamente disculpar a otros sino cuando alguien te pide perdón dale un abrazo ayúdalo a continuar y verás que Dios va a perdonarte y te va a seguir ayudando también ¿por qué? porque Dios te va a recompensar de la misma forma como tú recompensaste a otros si barra la entera estuvo dispuesto a pagar tanto es porque debe haber considerado que el costo de igualdad ese resentimiento era aún mayor decir decir la pregaria de perdón nos permite dejar de lado de lado la negatividad al final de cada día e irnos a dormir con la mente y el corazón limpio trata de recitarla cada noche te acostumbrarás de la diferencia que hace recordar que cada día dedicamos perdonar a quien nos ofende para que también a cada suerujú nos perdones en el día del juicio que tenga excelente tal salomereger nos veremos pronto en el próximo video hasta entonces hazamea un salomereger un salomereger al salomereger Gracias.